¿Sabías que en el Senado existen siete comisiones constitucionales encargadas de darle trámite a proyectos de ley, citar a debates de control político y público y de realizar audiencias públicas? Cada comisión trata un tema diferente. ¿Qué otras funciones cumple la Comisión Tercera del Senado? Esta comisión toca temas esencialmente económicos, reformas tributarias, proyectos de sistemas financieros, Banco de la República, crédito, hacienda, monopolio y todo lo que tenga que ver con la economía nacional como el presupuesto también. Esta comisión por lo regular los debates políticos lo hace más que todo desde el punto de vista económico. Se cita al Ministro de Hacienda, al Banco de la República y cuando los senadores tienen ciertos temas por tratar desde el punto de vista económico pueden también citar a los diferentes ministerios, agricultura, planeación nacional, transporte, de acuerdo a la incidencia que tenga la proposición.